En el video de hoy, tesoro escondido en los cerros orientales de Bogotá, Colombia. Hola amigos, hoy les comparto estas hermosas imágenes de este gran tesoro que tenemos en los cerros orientales de Bogotá y que para muchos pasan desapercibidos, pues solo contemplamos los cerros desde lejos, pero no nos atrevemos a visitarlos y adentrarnos más en esta fantástica, en esta espectacular reserva natural que cuenta con varias corrientes de agua cristalina, como esta que estamos viendo y que se llama Quebrada las Delicias, que cuenta con un sendero peatonal para el desplazamiento seguro de los visitantes. Para llegar a esta quebrada se puede iniciar el recorrido en la carrera séptima con calle 61, en el sector de Chapinero, desde allí se empieza a ascender y se pasa por la Universidad Manuela Beltrán, por el barrio Bosque Calderón, para este desplazamiento se cuenta con un sendero peatonal en el que se puede ver diferentes muestras de arte y cultura. Esta quebrada es un lugar recomendado para visitar en familia o con un grupo de amigos y lo ideal es iniciar el recorrido bien temprano, ya que entre las 7 de la mañana y las 10 de la mañana se puede contar con la compañía de la policía para que la caminata sea segura. Como esta corriente de agua hay varias en estos cerros orientales de Bogotá, en estos cerros orientales se esconde una gran naturaleza que nos puede permitir divisar diferentes especies naturales y lo más hermoso son estas cascadas que podemos apreciar de agua cristalina. Entonces, la invitación es para que todos ustedes se animen a venir a conocer estos hermosos lugares. Si les gustó mi video espero sus comentarios, sus me gusta y además los invito a suscribirse a mi canal. Ayúdenme a crecer en Youtube. Gracias y Dios los bendiga.